La Sala Sol de Madrid, que cantaste a Sallada Carolina, no sé si es algo que estás haciendo en el resto, bueno, que pretendes hacer en el resto de conciertos de la gira, aún no siendo en Galicia. No, ese tipo de cosas no las marco en el repertorio. Realmente en la Sala Sol estaba afinando la guitarra y sentía que iba a perder más tiempo si le daba la guitarra a Anso, que es el que me acompaña en el escenario, que si la afinaba yo mismo. Bueno, en ese momento sentía que era tal entonces, mientras afinaba, con la armónica y con el soporte, empecé a tocar algo y me salió a Sala Carolina, que es algo que ya había hecho más veces, no es que fuera la primera vez, pero fue como un recurso, digamos, del momento. Son cosas que vas haciendo, todas las cosas que has hecho alguna vez, pues de repente a pared vuelven a aparecer casi sin querer, pero la verdad es que la versión así con armónica estaría bien grabarla algún día, tendría su coña. Siempre podemos desafinarte las guitarras. Sí, 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 sí. No, es que claro, cuando sacas las cosas de contexto, pasan cosas muy divertidas. O sea, tocar a Sala Carolina con una armónica, a ver, no es que la armónica... Yo el primer instrumento que toqué en mi vida fue una armónica, me la regaló mi padre y es lo que yo tocaba. Y de las primeras canciones, pues realmente no fue a Sala Carolina, fue la de... Que la parita tocaba incluso sin manos, salvo un par de notas que me faltaban, pero que el cerebro por alguna razón se va a ellos, se podía hacer sin mover la armónica. No sé por qué estoy contando esto, quizás porque desayuné de cerveza.